¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. El día de hoy voy a continuar con esta historia que les estoy contando sobre la historia documental de la Virgen de San Juan, sobre los documentos en los que se sustenta la historia más primitiva de nuestra Madre Santísima. Ya les platicé en la introducción sobre estos tres documentos importantes del año de 1634, el año de 1668 y el año de 1691, de los cuales se conservan en el archivo histórico de la Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de San Juan. En esta ocasión voy a platicarles del que sería, digámoslo así, el más completo informe. Ya dijimos que el primer oficial fue en el año de 1634, pero el más completo por la cantidad de testimonios, por el tamaño también del documento, es el del año de 1668. ¿Y quién creen que lo levanta? ¿Quién creen que lo hace? Pues el mismo Padre Juan Contreras Fuerte. Si recuerdan, les comenté en la cápsula pasada, que el Padre Juan Contreras Fuerte era originario de Santa Fe de Bogotá, lo que hoy sería Colombia, en el Reino de Granada, en aquel entonces, venía acompañando al obispo de Guadalajara de ese entonces, don Leonel Cervantes de Carvajal, y es el que viene oficialmente al pueblo de San Juan en 1634 a levantar este primer informe. Pero a él también le comisionan el segundo informe en el año de 1668. Es el Padre Juan Contreras, quien ya estando en Lagos de Moreno, lo que es Lagos de Moreno, en la parroquia de la señora de la Asunción, el obispo de Guadalajara le pide que sea él quien venga al pueblo de San Juan a interrogar a todos los testigos que quedaban vivos del primer milagro. Esto lo pide el obispo de Guadalajara, don Francisco Verdín y Molina, en el año de 1668, tanto a Juan Contreras Fuerte como al Padre Juan Gómez de Santiago, quien era párroco de la parroquia de Jalos. Pues bien, el Padre Juan Contreras Fuerte cumple a cabalidad con venir al pueblo de San Juan a interrogar, tanto en San Juan como en Jalos, a interrogar a las personas que habían estado como testigos, tanto presenciales como de oídas, de este primer milagro. Y es algo muy importante, lo van a ver en sus pantallas este documento, porque se conserva el original en la Catedral Basílica. Eso es bien importante, tener este documento fidedigno, de una gran cantidad de testigos interrogados por él. Pero además también él se pone como testigo también de esto. ¿Por qué? Por lo que les mencioné. Porque en 1634 él conoció de primera mano a Pedro Andrés y a Ana Lucía y a otros muchos indígenas de la zona que habían sido partícipes de este primer milagro. Así que Juan Contreras se pone él mismo, y bajo juramento de sacerdote, se pone él mismo como testigo a contar lo que él vivió, conoció y escuchó en esta ocasión que le tocó venir y a lo largo de diferentes años. Entonces, Juan Contreras Fuerte nos comparte esta riquísima información sobre el origen de la Virgen de San Juan, cómo sucede el primer milagro, cómo es que la niña pequeña cirquera fallece y le es devuelta la vida por intercesión de nuestra Madre Santísima de San Juan. Pero también se enriquece con otros muchos testimonios de personas que de cierta manera habían también investigado por su propia cuenta el primer milagro. Tenemos el caso de algunos alcaldes de la villa de Lagos de Moreno, lo que sería Lagos de Moreno en aquel tiempo, Santa María de los Lagos, de algunos sacerdotes también, pintores y otras personas muy importantes de la época que habían podido recabar muchos datos y que al conjuntarlos nos dan una riqueza enorme para la historia de la Virgen de San Juan. Ya les había comentado al principio de las cápsulas que la Virgen de San Juan, a diferencia de otras imágenes de nuestro país, tiene una riqueza de información bastante privilegiada y envidiable. Gracias a Dios, esto nos da muchos datos para poder compartir actualmente. En este segundo informe, no nada más se trata del primer milagro, sino también de los milagros que la imagen de la Virgen había obrado por su intercesión, Dios nuestro Señor, desde 1623 hasta ese año de 1668. Así que también ahí podemos conocer los nombres de muchísimas personas, conocer también la forma en la que vivían, conocer nombres de muchos pueblos, lugares, incluso de obispos que eran devotos de la Virgen de San Juan. Por ejemplo, el caso del siervo de Dios, el obispo Palafox y Mendoza, que fue obispo de Puebla y también virrey de Nueva España. Así que, amigas y amigos, esto es un poquito nada más de esta joya de la corona, el segundo informe de milagros de Nuestra Madre Santísima de San Juan. Los invito a ver la tercera información de milagros.